El exjugador de baloncesto Adolfo Mederic de 62 años murió este lunes tras haber sufrido un infarto. Así lo confirmaron la Federación de Baloncesto Panameña y el portal de noticias La Estrella. Mederic representó a Panamá en campeonatos mundiales como los Juegos Centroamericanos y del Caribe entre los años 1980 y 1990. El excanastero también jugó para la selección de baloncesto Uruguaya y se consagró como campeón sudamericano.